Subestimaste mi amor que esto al final sucediera, que se cruzara otro amor pero el amor siempre llega, no supiste valorar lo que la vida te diera, pero ya ves corazón con el amor no se juega llora, 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 llora es tarde siento que desde tiempo te acordaste de este gran amor que abandonaste y dejaste morir porque fuiste un cobarde llora, 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 llora es tarde y aunque llores lágrimas de sangre ya se fue el amor que abandonaste y dejaste morir porque fuiste un cobarde